El bloque Mercosur es tal vez el más exitoso mecanismo de integración regional con el que contamos no solamente los miembros del Mercosur, sino que es ejemplo en el mundo entero de lo que se ha logrado en 20 años de trabajo. Quienes lo critican son los que critican la necesidad de que los pueblos se unan y trabajen en forma conjunta para contribuir entre todos a una vida mejor, a una vida más digna, a una vida más fácil, no solamente para las minorías, sino especialmente para las grandes mayorías que siempre han sido postergadas. Así que yo creo que el Mercosur es motivo de orgullo para todos los que hemos trabajado en él y para los pueblos que se han visto beneficiados. Con respecto a las elecciones, creo que han demostrado que los pueblos han elegido continuar por el camino que venían transitando sus propios países, la reelección de Dilma, la elección de Tabaré Vázquez en el Uruguay, miembro de la coalición gobernante, también la reelección de Evo Morales, espero no olvidarme de ninguno, pero por supuesto indica un camino y hay que recordar que todos esos presidentes han sido firmes defensores del Mercosur como la entidad que nos agrupa y que nos da mayor fortaleza a la hora de negociar con distintos bloques extra-regionales. Hemos dialogado y vamos a seguir dialogando ahora con la incorporación de los miembros de los equipos económicos de cada país sobre el relacionamiento externo del Mercosur. Tenemos ya finalizado un acuerdo con la Unión Económica Euroasiática que va a estar disponible para la firma a partir del 1 de enero del 2015, está terminado completamente ese trabajo. Como ustedes saben, también la presidenta Cristina Fernández Kirch en el año 2010, cuando la Argentina ejercía la presidencia del Mercosur, relanzó el diálogo con la Unión Europea en busca de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Hace pocas semanas la Argentina le comunicó oficialmente a la Unión Europea que ya había concluido sus trabajos para la formalización de una oferta negociadora, o sea, qué es lo que el Mercosur está en condiciones de negociar con la Unión Europea, que es parte del proceso, digamos, encaminado hacia la concreción de un acuerdo. Lamentablemente la Unión Europea no ha concluido sus trabajos y quedamos a la espera de una respuesta de la Unión Europea que cuando ellos estén listos y hayan concluido su trabajo en pos de una oferta, haremos la reunión, nos juntaremos y daremos comienzo a la negociación una vez que conozcamos la oferta de la Unión Europea y la Unión Europea conozca la oferta del Mercosur. El Mercosur está a la espera de esa respuesta. El Mercosur